En otra información, arranca campaña Manuel Velasco Coello en la Plaza de la Luz de San Cristóbal de las Casas. Con su primer compromiso de encabezar un gobierno incluyente, el candidato común del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, Manuel Velasco Coello arrancó su campaña rumbo a la gubernatura por Chiapas, cobijado por miles de ciudadanos que se dieron cita en la Plaza de San Cristóbal de las Casas en los primeros minutos de este martes. Ha llegado la hora de la grandeza de Chiapas, ha llegado la hora que hagamos historia juntos, ha llegado la hora de que juntos caminemos a la victoria el primero de julio por la gubernatura del Estado de Chiapas. Llevamos 12 años construyendo este momento y hoy le agradezco a las mujeres y hombres que hacen posible que hoy yo esté aquí como su candidato a la gubernatura del Estado de Chiapas. Precisó Velasco Coello que ha llegado la hora de la grandeza de Chiapas, de hacer historia juntos y caminar hacia la victoria este próximo primero de julio y a su vez convocó a todas y todos los chiapanecos a creer con más firmeza en el sueño de llevar a Chiapas al éxito que todos quieren y anhelan. Por eso y porque la gente lo quiere, mi compromiso es y será trabajar por un Chiapas exitoso. Un Chiapas exitoso de unidad, paz y respeto a los derechos humanos. Un Chiapas exitoso, competitivo, de calidad y de visión de futuro. Un Chiapas exitoso, lleno de oportunidades y de respeto a las mujeres. Un Chiapas exitoso que cumpla con las expectativas de los jóvenes y que reconozca también el aporte que han dado a nuestra vida los adultos mayores. También manifestó estar consciente de la responsabilidad que significa gobernar un Estado como Chiapas y de la enorme oportunidad que representa poder servirle a las y los chiapanecos. Por eso enfatizó, luchará por generar un Chiapas más competitivo, de calidad y con visión de futuro, lleno de oportunidades y respeto para las mujeres. Hoy les digo que voy a ser el candidato de las mujeres. Y que con su apoyo, el 9 de diciembre voy a ser el gobernador de las mujeres. Reconozco en las mujeres al pilar de todas las familias chiapanecas. Porque son ustedes las que día con día se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos, para que no haga falta nada en sus hogares. Por eso va desde aquí mi mayor reconocimiento para todas las mujeres chiapanecas. Aquí está el primer compromiso de campaña que firma ante ustedes, que como gobernador trabajaré para cada una y cada uno de los chiapanecos sin distinción de colores partidistas, sin distinguir religión, lengua o afiliación partidista. Convoco a que todos trabajemos unidos para que Chiapas sea más fuerte cuando todos caminemos en un mismo sentido. Me comprometo a formar un verdadero gobierno de coalición que incluya a miembros de todos los partidos políticos, que incluya a gente que no tenga militancia partidista. Y hoy aquí, junto a la notaria, la licenciada María de Gloria Mijango Robles, notaria pública número 72 de San Cristóbal de las Casas, firmo ante el pueblo de San Cristóbal mi primer compromiso de campaña. ¡Bravo! ¡Bravo!